¡Hola, hola! El día de hoy quiero mandar un saludo muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos, definitivamente los más preciosos de YouTube. Muchas gracias por estar siempre con nosotros y apoyarnos tanto compartiendo el video y suscribiéndose, para que cada día seamos más chiquitas y chiquitos preciosos. Sin más que decirles, ¡empecemos! Y comencemos con la preciosa I am Ferb, ya que aunque andaba un poco desaparecida, pues volvió con un video que decía ¿Cuándo mide 1,80 y está todo tatuado? A lo que Max le estuvo comentando Y luego nos estuvo subiendo videos en los que podemos ver cómo baila en el pie de Max y luego podemos ver cómo él se aleja. ¡Ay! Definitivamente han estado pasando bastante tiempo juntos, me encanta esta pareja. De igual manera, una fan le estuvo comentando No sabes la felicidad que me da verte bailando con tanta energía, en serio me encanta ver cómo poco a poco recuperas tu hermosa sonrisa. A lo que ella le estuvo dando me gusta su comentario. Y es que todos han notado un cambio en I am Ferb, y la verdad es que nos alegra mucho. Por otro lado, también nos estuvo mostrando unas fotitos de su cuerpo y nos dijo que tiene la piel de bebé. Y es que ha estado pasando por tratamientos estéticos, que la verdad la han estado dejando cada día más preciosa. Veamos lo que le hicieron recientemente a continuación. Hoy nos visitó la hermosísima I am Ferb. Y bueno, luego se estuvieron aquí. Estuvieron yendo con su novio de fiesta. Y muchos fans estuvieron subiendo algunas fotitos con ellos. Por otro lado, vámonos con nuestra querida Domelipa, que como sabemos actualmente se encuentra en Brasil. Y nos estuvo mostrando que ahí se está celebrando el Día del Amor. Veámoslo a continuación. Vengo a enseñarles un poquito, miren. Esta calle se llama Patriotismo. Es como reforma de Ciudad de México. Y hoy es el Día de los Enamorados en Brasil. Así que en todos lados estoy viendo a enamorados. ¡Qué bonito! ¡Súper, súper padre! Por otro lado, Deco, su expareja, nos estuvo contando que se tomó una fotito con una leyenda. Y también que se estará presentando en Bolivia. Uy, díganme, ¿lo irán a ver? Y bueno, ahora vámonos con Nicole Figueroa, que aunque estaba desaparecida de redes sociales, volvió y nos estuvo respondiendo a algunas preguntitas. Como por ejemplo, si ya sabe el sexo del bebé, cómo está Augusto y si hará un video de la revelación de sexo. Y bueno, ahora vámonos con Ignacia Antonia, que también estuvo respondiendo a algunas preguntitas de los fans. Entre ellas, ¿si volvió con su ex? Veamos lo que dijo a continuación. Nunca me ha pasado nada tan grave, pero el año pasado estaba vomitando, vomitando mientras grababa la película. Y fui al hospital y me querían operar de apendicitis, pero no tenía apendicitis. Me cambié de hospital y resulta que solo estaba intoxicada. Pero casi me operan. Mandé a alguien a comprar un pollo y llevo una hora esperando y el pollo estaba aquí a 10 minutos. No sé qué pasó. Y fue un error mío completamente. No sé por qué confié en que me iba a llevar mi pollo. La explicación de mi uber de pollo fue que se perdió. El guitarra era bajar a la derecha. Y ahí estaba el pollo. No importa. Tengo mi pollo y ahora estoy feliz. Y bueno, al parecer que Blex le regaló un nuevo hijito. Veámoslo. La verdad está precioso. Y bueno, ahora vámonos con el Rod Contreras. Ya que como sabemos, recientemente se estuvo estrenando su tema y él estaba bastante emocionado. En cinco minutos sale, sí, cuatro minutos sale, meneo. Así que estén muy pendientes, neta. Ahorita terminando el en vivo. Terminando el en vivo, quiero que se vayan para allá y surten ese video, neta. Es un video... Me la rifé. Está muy chido, muy cool. Para que lo bailen, la gocen, bailen. No está regresiva. Estoy dos. ¿Sí te apagó? ¿Sí te apagó? La presentación del Rodrigo. Sí. Te estaba esperando a que saliera. Vayan a ver el video. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sin embargo, también Kuno había dicho que él es gay. Y que su novia Sabrina en realidad está pagada para ocultar la realidad, a lo que ella le estuvo comentando unas risas. Y luego dijo, ¡qué fea manera de mantenerte vigente! De igual manera, Karol estuvo retuiteando lo siguiente, vamos a hablar de cómo alguna gente en medios es la más misógina y violenta. Además, porque está mal normalizar estos temas como objeto de burla, el sacar del closet, el body shaming y la difusión de cosas súper íntimas. Y es que todos dicen que Kuno sacó del closet al Rod Contreras. Y al parecer sus amigos no están muy felices. Por otro lado, ella también nos estuvo contando que estará en una pasarela de México. El camino a la Expo 15, recuerden que hoy es el último día en Palacio de los Deportes, estará en pasarela a las 12 y a las 6 de la tarde. Y después de eso, podremos conocernos y tomarnos muchas fotitos. Así que ahí lo estoy. De que le agarré el camino. Y bueno, ahora vámonos con Edwin. Ya que muchos dicen que está triste porque Alveré, al parecer, tiene pareja. Y una fan le dijo, Alveré, no ilusiones a las personas. No significa que porque a vos te lo hayan hecho, le hagas lo mismo a los demás. No todos son iguales. A lo que ella le dijo, ¿qué? ¿Flash Us? Y luego él le estuvo dando me gusta a un tuit que decía, mi sueño era casarme contigo. Y es que todos dicen que, últimamente, Edwin extraña mucho a Mon Pantoja. Sin embargo, a ella se la ha visto junto a Polima. Y al parecer, incluso, en el mismo cuarto. E incluso, ella lo ha estado apoyando en sus redes sociales. Guau, honestamente me sorprende. Y bueno, ahora vámonos con Flavia. Ya que ha estado pasando tiempo junto a su novio. Y al parecer, un nuevo amigo. Mau López. Y la verdad es que a mí me encanta esta nueva amistad. Siento que se llevan muy bien. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No mames! ¡Te lo juro! ¡Es feo! ¡Estupido! Estamos patinando. Y el Mau dijo, yo le grabo un video tierno con el site. ¡Pinche Mau! ¿Tienen el resultado? Se ve así. ¡Pendejo! ¡No mentiras! ¡Pinche! En fin, ya no volveré a ver a un tal Mau. Creo que se llamaba, que de verdad no me tiene harta. ¿Cachai que ya es momento que ustedes partan, que dejen de estar interrumpiendo mi vida, que se vayan a chingar su madre a donde vinieron justo? ¿Cachai que todo el mundo nos está diciendo que bonita amistad hay, que la weá hay, que la weá hay, que la weá hay, que la weá hay. Pero esta mora no me va a criticar mi outfit. Mi outfit todo el día está diciéndome que te lo quite, que es desechable la camisa, que la weá hay. Y yo weona, si están diciendo que no quieren tanto juntos, tienen que respetar un poquito mi personalidad, mi forma de ser. ¡Sí, amigo! Hicimos también mi amigo, es un audio, un videíto. Estás hablando de un chileno, no lo puedo creer. Sí, estoy hablando de un chileno, ¿me estás escuchando? ¿Cachai que yo te estoy enseñando a ti como la chilena? ¡De verdad! Uy, y ahora vámonos a un tema mucho más delicado. El tema de Carlos y cómo empujó a su esposa, ya que muchos piensan que ahí fue cuando ella perdió a su bebé. Ay, mis chiquitos, veámoslo a continuación. Acustan a Carlos Feriak de ser manipulador y de ser culpable de su hijo. Y es que en redes sociales ya se empezó a filtrar esta información, la cual apunta todo a este video. El cual es este TikTok con la fecha del 7 de octubre del 2021. Donde podemos ver a Carlos y a Adri con la misma ropa del video donde él avienta. ¡Chequen! Y 11 días después, Carlos le da el anillo de matrimonio a Adri. Y pues ya empezaron a decir que pues todo esto fue una manipulación. Que esto, lo que él hizo de dar el anillo de matrimonio para que se casara con él, fue para que ella no lo dejara por lo que él hizo. Pero eso no es todo, recordemos que Adri estaba embarazada. Pero la fecha lamentablemente perdió a su bebé. Lo cual levantaron sospechas diciendo que quizá fue culpa de él. Ya que nadie cree que sea la única vez que ha lastimado a su esposa. Y bueno, hasta ahí concluyo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah 거예요. ¡Ah, no! Gracias por ver el video.